¿Y por qué lo vende? ¿Lo pone? ¿No pone nada? No lo pone nada, pero bueno. Tiene buena red. Es de Valencia, el pavo. Sí, lo paga el teclado. ¿El teclado es ruso? Pues, ole. Sí, la caligrafía rusa. Bueno, pero eso da igual. Bueno, no sé. Un teclado... Ya, ya, el pavo. Se lo ha comprado ruso porque será de aquí, pero... A ver si va a ser de la mafia rusa, hermano. ¿Dónde atacarás? Pues yo que sé. Si es de la mafia rusa ya puedes correr, hermano. Claro, pues un 9... 9... 9... Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Cápsulas gel preparadas. Coordenadas de misión... Pam, 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 pam. Ya, eso al principio a mí me pasa igual. Al principio, tío, me desmotivaba un montón porque me ponía aquí. Se me pixelaba todo. Luego, la configuración del sonido fue una puta pesadilla, tío. Pero una pesadilla total, ¿eh? La configuración... Eh, nos regalan un águila, creo, ¿eh? Creo que tenemos un águila de regalo. Fue una pesadilla, tío. Me tuve que poner, pero vamos... Pero en serio, horas, ¿eh? Y mirando tutoriales y eso. Tenemos águila de regalo, ¿eh? Te lo digo porque... Bueno, vale. ¿Qué te vas a poner? A ver, pongo... Sí, yo torretas y minas me las voy a dejar solo para misiones de contener o de protección de ciudadanos, tío, ¿no? Sí, hago eso. Pam, pam, pam. Mira, voy a caer encima de uno. Ah, mira, está fatal. Ala. Hostia, era un gordo. Cuidao que mira donde he caído. El destino de los hijos de la humanidad. Espera, ¿qué haces, agachado? No dejes de caír. ¿Dónde está el gordo? ¿Se ha muerto? Sí, sí, sí. Se está llamando, ¿eh? Eh, tenemos águila de sobra. Ahora los machacamos con águila. Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te he matado yo? Ok. Estoy enviando un águila. No, no, no. Me ha matado. Me ha tirado un águila de una deana. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, ya está! Espérate, espérate, espérate. No voy yo. No sé por qué aquí hay tanta gente. Sí, sí, voy, voy. Coge el coche y vámonos. Te voy a tirar aquí, a ver si le quedes a alguno de estos encima. Algún desgraciado. Escúchame, escúchame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí hoy, tío? Vale, ya está. Ya están muertos. Ya están muertos. Vamos a ver qué hay por aquí. No me ha dado tiempo ni a ponerme nada, tío. ¿A ti sí? Que va bien. Estoy lanzándolo ahora. Joder. Este de mochila táctica tiene una voz. Me recuerda a alguien de mi colegio, tío. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, esto es la extracción, tío. ¿No? Sí, mira, estoy en la extracción ya. Vale, ¿dónde vamos? ¿Limo? Ah, estás aquí ya en la primera misión, ¿no? Vale, pues espere, voy para allá. Usar ese ataque a mano. Sí, esa es la del misilito. Este de los cojones. Vale. Sí, espera. ¡Hostia! Me equivocó el arma. Espera, ahora te quito todo esto que te venía por aquí. Tío, que no puedas disparar a través de las plantas es un poco raro, ¿no, tío? Un poco, sí. Joder. Hay otro guarda ahora aquí, tío. Ah, pero no has hecho la prisión. Vale, ya está. No, si es que no has hecho el puto copete. Mira tú, deja de llamar, infiate. ¡Viviendo ataque orbital! ¡Para tu ataque orbital! ¡De paso! Concibemos muchos, ¿no, tío? ¿Qué? 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? Cuidado, se me está complicando esto. ¡Mira! Me han matado, tío. El nivel 4. ¡Guasazo! ¡No, no, no, espera, que voy! Alga, me he hecho un caballito. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Joder, rollo. Las cosas estaban aquí, ¿no? Esto es tardar en morirse, ¿eh? Los cabrones y sin cabeza, un catata, míralo. Son como pesados, ¿eh? Están mis cosas por ahí, tío. Creo que están por ahí, ¿no? Otra vez han llamado. ¡Eja, de la manía de la puta vez, chico! ¡Mira ahí, sale! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Escúchame! ¡Me fue! ¡Me van a matar otra vez, tío! ¡Qué pesados! ¡De eso nada! ¡Joder, tío! ¡Eh, como en las películas! ¡Por la prosperidad! ¡Joder, tío! ¡Escúchame! ¡Qué cancín, eh! Son pesaditos, ¿eh? Voy a ver que no tengo munición. Vale, pues si no te acercas al comete, no... ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, pero cuantos salen aquí! ¡Qué pesados! ¡Mira! ¡Eso está muerto! ¡Desgraciado! ¡Mira, lo está muerto y aún sigue! ¡Mira, dos más! Pero... ¿Pero qué? ¿Pero esto? ¿Pero por qué salen estos? ¿Qué van a estar saliendo toda la vida? ¡Del nido! ¡Del nido ya! ¡Pero es que estoy buscando mis cosas aún, tío! A ver si lo encuentro. ¡Están por aquí! ¡Ahí están! ¡Lo hace listo, Plim! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sabía que no tenía que hacer esto! ¡Me he quedado bugueado! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Sabía que no tenía que hacer esto, tío! ¡Digo, voy a intentar pasar a entrar al coche! ¡Pero sabía que no... ¡Ah, he salido, he salido! ¿Otro puesto de bichos? ¿Pero cuántos puestos de bichos hay? Esto parece el mercado de... ...de la Malva Rosa. ¡Vale, va! ¿Vale, va? ¡Nos vamos, Plimo! ¡Vale, va! ¡Nos vamos, Plimo! Y aquí estoy viendo a otro. Lo voy a matar ya, que no llame. Con el shooter. Con el shooter, con el sniper. ¿Lo tienes para tirarlo? Si no, le tiro yo, ¿eh? ¿Ha caído con ese? No lo sé. Me vería. Me acaban con toda la cara. Sí, 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 ha muerto. Vale, pues no van a parar de salir, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Vámonos, vamos! ¡Cargador vacío! ¡Pueve el puto cargador vacío de los cojones! ¡Ahí tienes balas, ¿eh, Primo? No, pues es que se queda sin munición, es desgraciado este. ¡Venga! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! Pues mira, aquí tenemos un... Bueno, la misión aquí. Y nidos. ¿Podemos...? Mira, lo tenemos así. ¿Este es en el mapa? Tenemos la misión Nidos Vamos al cobete Y bajamos Y nido, nido y extracción Vale Aquí tiene que haber alguna Yo he cogido dos por aquí, perdón ¿Estoy escuchando algo? Vale Aquí enfrente hay Algún imbécil Te estás yendo Hacia el revés Hacia el revés Te estás yendo hacia el revés No, lo has hecho aquí Claro, cabrón Ah, que hay que dar toda la vuelta Ah, sí, sí No había visto este pedazo de montañuzco De 7000 metros, tío, perdón Ah, mira, aquí hay Para poner la mano, Jar Eh, tío, hace calor en tu casa Pues ya va haciendo calorcito, sí He ido a andar un poco ahora después de comer Yo estoy con el aire Y estoy hasta los huevos ya, eh, tío Es que no sé qué me pasa ahora con el aire, tío Porque los ojos No sé qué me pasa con los ojos, tío Me lo seca o algo, tío No sé, se me hinchan y todo Mira, te he ido a hacer super tierra Mira, ya estoy amando el filpollo desde No, apántate, apántate Cuidado, eh No, estoy dentro del búnker Y que nadie se levante, eh Es vacilona la tía, eh Y que nadie se levante, dice Vámonos Vámonos Son muy pesados ¡Tele mozos! ¡Hostia! ¿Y cómo coño pasamos? ¡Hostia! No, no es por aquí, tío Tenemos que dar toda la vuelta, tío Es por detrás ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Has visto la brechilla que hay? Pues No, no La brechilla es para pasar en el mapa Sí, sí Es por ahí Por donde vas Y luego a la izquierda, ¿correcto? Pues si Si pasamos por ahí Nos caerán misilacos de estos en la cabeza Ahí hay un gordo Tío, me tengo que acostumbrar A las estrategias más nuevas Toma Un nuevo cachiporrazo se ha llevado el gordo ¿Y cuánto te trajo en instalarse el Fallout a ti? Una hora Por ahí Ahí hay un bligi-bligi ¿No lo has visto, eh? Ah, sí? Sí, lo he visto Pero te voy a cruzar por aquí Guay, que hay que dar la vuelta a todo, tío Hostia Hostia, pues tenemos que ir al nido primero, entonces Qué hijos de puta No hay ningún hueco, ¿no? No, 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 no hay nada Qué cabrones Pues nos toca cepillarnos el nido ya Qué asco dan estos mapas, eh, tío Es que lo podían, si se viese un poquito mejor en el mapa Pero no se veía muy bien Joder, una macleta, tú Joder Cómo te gusta la macleta, eh Mira, aquí tengo yo fiesta Es una cosa estupenda Enviando un águila Por nada, pobrecha de túnel de bichos A los 16, 18 Ahí sí, vamos He encontrado algo Joder, una matanza Voy a coger una palica Parece que le deis mamporros a puñetazos al mando, tío No, pues Te digo que no Es con el dedo Pues tío, parece que le... La imagen que tengo yo Es que no me estás viendo en el strip ¿Sabes qué pasa? Que aquí en el ordenador Tengo los cascos Unos que yo amigo Colgados al cuello Y los otros en las orejas Los dejo que voy a decir que soy mejor Entonces yo creo que es que El que tengo en el cuello Está orientado de tal manera ¿Qué hace? Habría estado de muerto El pecho Joder ¿Qué te pasa? ¡Sale volé el pop-up! ¡Lazando granadas! Mira, allí veo otro goldito Mira, hay un goldito allí Lo que le va a caer encima al goldito Esto es para ti, goldito Mira, ¿y sigue vivo? Ah, no Aquí, oh Qué manía, qué manía con no sol... Míralo, no me suelta las granadas, tío ¿Me da una rabia? De verdad te lo digo, eh Toma, a ver si como eres Hostia, se ha quedado... Se ha quedado un bicho haciendo una cosa muy rara, tío Estaba flotando, tío Era algo raro, tío Raro de cojones, eh Pero, ¿por qué te pones aquí? Joder, me traí todo, vamos a cobrar Tío, mira, aquí hay un pochaman Bueno, este está más que pochaman Este está ya para... Para que lo metan bajo tierra Oye, ¿dónde...? Ah, vale, tenemos un nido muy grande aquí Este es muy grande, eh Vamos a lo dos juntos, te espero Bueno, te espero Sí, voy a ver, lo estoy ya Sí, te veo Putas hierbas Putas malas hierbas Vale, yo creo que estoy cerca ya Este tiene pinta de ser muy grande, eh Voy a ir así, agachadito Eh, ¿un águila cada uno, por cada lado, o...? Pero, ¿de cuál gire? No, de la águila, me refiero a la que nos regalan Uno por cada lado Ah, son de 110 Esto no es muy potente, ¿no? ¿O qué? Pues no, de bichos habitantes Vale, yo por la parte izquierda, ¿vale? Esto es muy grande Es un nido enorme, eh ¿Vale? Cuando tú me digas Hostia, ¿ya? Ya está ya Es muy light esta Es muy light Por eso la regalan Porque es de Aliexpress, tío Esa, esa es el bueno La traes por el aire Me he cargado un gordo solo con el sniper, eh ¿Qué está? ¿Por ahí bajo? Vale, voy intentando acerrar yo Aunque no voy a tener tantas granadas, son muchos Ahí arriba Vale Vale Es que hay que ir Eh, 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 eh Cuidado Ni cuidado, ni cuidado Hijo de puta Me ha puesto fino, eh Yepa 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 Estoy muerto O igual no No he librado, pero vamos, por los pelos, eh Pero ¿por qué andas así, gilipollas? ¡Este tío es tonto! Joder ¿Y no lo cierra el agujero, tío? Es que Hostia, no, no llevo escopeta, eh Uh, nos va a costar cerrar esto, eh ¿No? Vale Vale, yo me voy al último ¿Has tirado ahí? Hostia, ¿cómo corres? Yo creo que da una Voy, voy Ya la ha llegado Ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Joder, gilipollas! ¡Ah, va, va! Voy a hacer una limpieza Una limpieza rápida ¡Ah, va, 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 va! ¡Ah, toma, por culo! ¡Ha llegado un cristo! Por aquí abajo Pueden haber muestras, eh Si, ahora Se ha quedado más, ¿no? Vale Se ha quedado ahí, ha bloqueado Joder, me ha reventado un poco el oído, eh La llama de los cojones Bueno, ni tan mal Eh, hay una Hay unos arriba Pero no nos han visto ¿Nos vamos? Vámonos Tenemos que ir al cohete, ¿no? ¿El cohete? ¡Ah, no! Hay que ir aquí primero, ¿no? Madre mía, pero tú sabes Hay que dar toda la vuelta Parece ser, ¿no? Ah, bueno Hay una brecha aquí abierta Entre medias Pero, bueno Es que no lo sé Igual Estoy analizando mapa Sur, ese Es mi percepción Ya, claro Es que es eso, tío Qué asco de mapa, ¿no? Sí Es enorme, tío Sí, sí, sí Ahí hay un bligi bligi Algo he visto ahí de fondo Vamos Vamos Aquí hay un tío cocho Igual hay alguna Quedan 20 minutos de misión ¿Han llamado? ¿Se ha levantado alguien? No sé, ha aparecido, pero no sé Cuidado ahí Cuidado ahí Porque no hay nada aquí Ojo, ojo aquí Ojo, mierda Este sí que puede ser que llame Sí, ha llamado Ha llamado Es un puto chivato Ya está, eso no lo sabéis hacer Paquete Lo que no hay nada No los provoques ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Aquí, luego, ¿no? No, no Ya se puede poner esto en marcha, pone Ah, no, pero nos va a pedir los códigos No, no, no Va a pedir los códigos Vale, hay que romper los códigos Joder, macho No, no, pateo Ah, pues vámonos Vámonos Que hay un cachón Joder Y luego hay que volver ¿Pone 200 metros solo? No, pateo, ¿no? Sí, 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 sí 200 metros pone ¿Un gordo ahí? No Vaya, sí Estoy viendo yo Enviando un águila Enviando un águila Enviando un águila Lo que mola del sniper, tío, es que desde la cintura, cuando le pillas el rollo, ¡buah! Revienta que no es... Ahí arriba hay un nido, ¿eh? Porque luego no sé si lo vamos a poder hacer. No vamos muy bien de tiempo, pero bueno... Sí, lo estoy viendo ya el nido. ¿Ya? ¡Buf! He matado a mí mismo. Solicitando apoyo aéreo. Yo soy gilipollas. Voy. Dale, dale. A la derecha, a la derecha. ¿Que te tiro a la derecha o qué? Ah. Sí, sí, vale. Quería que me decías que tenía a alguien en la derecha. ¡Pues usted el sabor de la libertad! ¡Pues usted el sabor de la libertad! ¡Buf! A ver, marcha. ¡Como! Hasta me lo... ¡Como los antiguos tiempos! ¡A golpetazos! ¡Me lo estoy cargando! ¡Como los buenos tiempos! ¡Pues cargad ya, hostia! Vale, vamos. Eh... ¿Tú estás por aquí? Ah, vale. Vale, vale. Aquí hay muestras, eh. ¡Buf! ¡Mierda! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me han matado! ¡Oh, saludos! ¡Reforzando! ¡Yargon, no sé nada, eh tío! ¡Legita aprobada, refuerzos en camino! Yo para mí que se ha hecho novia... ¡Me uno a la lucha! Joder, es ahí todo lo que hay, ¿no? ¿Nos vamos para allí, entonces? ¿Es por allí? Ah, sí, claro Es por allí ¿Sí? ¿Por aquí, no? Y luego la extracción Escuchad, no hay ni un camino, tío No podemos hacerlo Pero tío, es que ¿Qué mapa nos han puesto? Ah, no, no, cuando eso no gastes Cuando este le pego yo un tirascazo Ahí había algún lanzamiento Vale, pues vamos Bueno, pues menuda vuelta Luego, como estamos ahí Se ve una pequeña grieta ahí Pero es que no Yo creo que no lo podemos pasar Cuidao, cuidao, cuidao Nada, es el tuyo Eh, es como que cantan a la vez Cuando cae ¿Eh? ¿Cuando cae? Sí Uy, hay un... Sí, sí, sí Hay una zeta de esas ¿Llevas cuasa? Bueno, son pájaros, ¿eh? No, son pájaros ¿Tú crees? Eh, no, porque hay niebla abajo Ya no hay zeta Creo que hay otra Hay otra Sí, 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 son pájaros ¿La ves aquí? Hay otra Mira, mira No ¿Dónde estoy disparando? Ah, vale, vale Vale Ese es Uno, uno No, pero eran... Eran esporas, ¿eh? No eran pájaros Vale, ya tengo el Fallout listo Me pone Toma Toma Para ti Toma Para ti Joder ¿Qué ibas a llamar? Yo de hecho creo que incluso ha llamado, ¿eh? ¿No? Eh Este sí que ha llamado, hijo de puta Vámonos Vale, va Sí, sí, sí Vamos a acabar algo bien, ¿no? Vamos, vamos, vamos Solo quedan dos nidos también, ¿eh? No, ¿tú crees que nos da tiempo? ¿A todo? No sé, nos podemos repartir Ya triplico los nidos, que son pequeñitos Menos uno Hace los pequeños Ah, bueno, trata de que estoy aquí en uno Sí, te veo Pues yo voy Es que no los veo bien en el mapa Tú estás... Es que están muy pegados, ¿no? Buah, y amando y todo Pues espera y vamos Yo creo que sigo en... Hostia, todo lo que hay aquí Ángel, otro líder lo tengo yo aquí Solicitando un ataque orbital Paso de túnel de bichos Estás enviando un águila Hostia, no Pues toda una libertad Serás gilipollas Estoy gastando las... ¿Dónde? ¿Has pedido tus suministros? Vale, pues... Tierra Vale Tío, te quiere levantar, gilipollas A la pierna Pero espérate Que me dejen estos... Tío, me cago en tu puta madre Objetivo secundario Nuestro guía Siguiendo ataque orbital Joder Escúchame Menudo lío llevo aquí Vuestra recogida ¡Coma, coño! ¡Uh! Jogao Espérate, tío Que aquí me están persiguiendo Dios y la madre Y no carga Me cago en su puta madre No recarga El puto sniper ¡Hostia! ¡Hala! ¡Largazón vacío! ¡Hostia! ¡Uh! He terminado con todos, tío ¡Uh! Ahora no tengo granadas No tengo granadas, tío No puedo cerrar el nido, tío ¿Te quieres levantar del suelo, gilipollas? ¡Oh, tu puta madre, tío! Este tío es gilipollas Te lo digo de verdad, ¿eh? A ver cómo cierro ya el puto nido este A ver Yo estoy a tomar cerrado Yo le he tirado un águila A ver si lo cierras No tengo granadas Vale, ya está ¡Ole! Con todos a la venta Vale, eh... ¿Falta una misión ahora? Ah, tienes que... Sí Y los nidos están... Y quedan... Son un pequeño nido, creo, ahí Donde estaba... Donde estaba la... La seta La seta, esa Vale, vale, pues pilla tú eso si quieres Y me acerco ya a ver Lo que pasa es que necesito granadas, tío ¿Dónde están los suministros? Ah, vale, vale Aquí tienes Hostia, ya... Hostia, ya... Vale, ya os tengo. Vale. El rey ha cogido de lanzamiento a los al cohete, ¿no? ¿Dónde están los suministros? Ah, voy de... Voy a coger yo sum... Vale, por el suelo, ¿no? Voy a pedir. Voy a pedir porque no tengo de nada, tío. Ni steams, ni granadas... Sí, 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 pide, pide, pide. Vale, pues, si quieres... No tienen que salir ya muchos bichos, están todos los nidos cerrados. ¿El pequeñito ese que decías también se ha cerrado? ¿El de la seta? No, ese está abierto. Me voy a acercar y... Vale, me voy a acercar y... Vale, me voy a acercar y... Me voy a acercar y... Hostia, lo que llevo son bastantes muestras. Vale, vale, lo tengo... Debo de tener cerca el nido, ¿eh? Enviando un águila. ¡Mierda! ¡No! Han llamado, tío. Me cago un sub. No pueden morir, ¿eh? Pues... Me tengo que pirar entonces. Se nos va a quedar un nido por hacer. Porque esto está petado, tío. Esto está petado. Oje. 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 Mamá mía, mamá mía, el fondo, un cubato a la mano y el mamá de aquí, ¿eh? ¿Doblado, perdido? Sí, sí, y ahí, que sí, mamá mía, mamá mía, y el lunes le mandamos un audio, mamá mía, mamá mía, y de repente el pavo, ¿sí? ¡Sí! ¡Hostia! Sí, tío, ahí, ahí. ¿Cuántas veces lo has pasado tú? Ahí, ahí, ahí. Una, yo tres, tío. Pero ocho. Hostia, hombre, yo lo pasé cuando no estaba las vacunas. O sea, que imagínate, ¿sabes? Yo lo pillo el chiquillo, y caímos. Yo creo que tú lo pillaste después que yo, tío. Me suena que me lo dijiste. Sí. Bueno, yo me puse malo tres días. Tres, nosotros estuvimos debajo de un mes, treinta días. Treinta días porque lo pillamos, pero fatal, fatal. Nosotros lo pillamos en, en, en... Yo lo pillé en mi primer día de vacaciones, tío. En verano. Que aún no había ni vacunas ni pollas. Que decían, no, el calor se, el calor se lleva al virus. ¡Wow! Yo no llego, vamos. Vamos a llamar a mi hermano, tío. Vaya, vale. Qué guay que lo vaya a ver en la boda, tío. ¿Hace más tiempo que no lo veo? Sí, tío. Sí, 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 sí. Lo iba a decir, tío, un montón. Nos juntaremos ahí, todos a la boda, tío. Bueno, despedida la tenemos ya. Tío, está ahí la condición, ¿eh? ¿Cuándo es la despedida? Pues este sábado, ¿no? Al otro. Yo, de todas maneras, voy a intentar no pasarme. Me tomaré unas cervecillas y para casa pronto. Además, Amparito trabaja el día siguiente. Y me ha hecho prometer... Amparito sí. A la boda no, pero a la despedida sí. Y me ha dicho, me ha hecho prometerle que a las 11 estamos en casa. Me hace prometerla a mí y luego es ella la que me lía a mí, ¿sabes? Esto aquí abajo no hay que hacer nada, ya está hecho, ¿no? Sí, sí, lo abajo está hecho. Lo quedan cuatro minutos, tío, y voy por la quinta. Bueno, lo único malo que tiene es que si no llegamos a la abstracción, el que se muera ya no sube. Si nos matan, pues... No, 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 a la abstracción te damos. Si te matan ya no revives. Claro. Ah, bueno, sí, sí. Y mira... Esto se hace. La abstracción está... Si hay alguien para hacer esto, que me extraña. Sí, eh... ¡Estoy viendo, feminista! Ah, bueno, es que si se termina... Sí, hombre, tres minutos sí que... Sí que... Yo creo que sí. ¡Tengo para el de terminar! Está muy lento, eh, las barras que estás cargando. Ya, pero lo tiro por las granadas y los steams, por el tiempo que queda. Por si acaso hay problemas, y que vaya cargando otro. Tengo un bicho en el punto de mira, pero no lo voy a disparar. No, no, no. Ah, jajaja. Están pasando, están viniendo ahora, ahora sí, están viniendo. Sí, tira ahí, tira ahí. Están viniendo ya. B穿ando get לר first I know ر I know Iván cepa han caído todos ¡Los le pide reteneENTS! No hay que hacer ningún paso más kann Vistamos Vale, ya está. Realizad ¿Se atañera? ¿Invidoaje de proceso? Vale A ver... ¡Vamos sprint! Oye, pues ahora no veo en el mapa el nido que tú decías Pues igual Eso ni un ángel ni hostias, eso sí que es una buena hostia Vale, tenemos que intentar no morir Yo voy del tirón allá Sí, me han visto los bichos, pero voy a seguir Sí, sí, están llamando encima, me caos su puta madre tío Espérame, espérame Llama, llama al Johnny, no, es que va a estar guay porque justo vamos a llegar Sí, llegando a la nave creo De todas maneras Lo que no sé si voy bien por aquí De todas maneras le voy tirando cosas Mientras corro Estoy solicitando apoyo aéreo El angosto paso de las termópilas Sí, sí, voy bien por aquí No te equivoques, que solo se puede encontrar Te estoy siguiendo Yo creo que estoy detrás de ti Es que me están siguiendo los putos cabrones estos Me toca ir girándome Vale, yo ya no puedo tirar nada más, pues lo he gastado todo Sí, sí, veo Cuarenta y cinco segundos, pues casi que va a haber Veo la extracción Nosotros Sin llamarlo Sí, 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 nos va a venir de perlas, eh Ni planeado No, por lo menos hemos usado el mapa entero No, por lo menos hemos usado el mapa entero No, por lo menos hemos usado el mapa entero ¿Llevas el whatsapp? Sí, ¿no? Bueno, ahora Sí, 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 sí Por aquí, por aquí Vienen por aquí Van a venir por ahí Míralos, los tienes ahí ya Marcando ubicación Marcando ubicación ¿Quieres té? Pues toma una libertad Tío Vale, me encargo ya de estos Si puedes... Bueno, no sé si podrás meterle Con el pasar ahora Acabo de meterle Acabo de meterle Acabo de meterle Vale, lo gordo ya Vale, pues aquí Sí ¡Los dos cargadores! ¡Nueva la demo! ¡Gracias! Esa, esa es una buena 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 ¡Eh, eh, eh, mierda! No lo llevo cargada Estos son míos Los de los escudos son míos ¿Eh? ¡Sí, hombre! Me meto para adentro, ¿eh? Ven, ven con papá Vente, vente para trabajar Estoy aquí ya Estoy en la extracción Espera, 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 espera Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Es que así Me siento... Me siento... Me siento útil ¡No, no, cargador! No, no, paliza ¿Está ahí muerto por aquí? Eh, ya lo sepía antes Ah, vale ¡Ejo puta que me matas! ¡A mi primo no le matas, eh! ¿Eh? ¿Vamos? Hostia, ahora que me mata la mierda, dale Voy a... a... bajar un poco el aire, tío ¡Buena, buena! ¡Me cago la puta! ¡Vamos allá!